Si de pizza se trata, Palazzo Pizza es el mejor. Tienes que probar nuestra gran variedad de pizza, como la Meat Delight, Chicken White Pizza, Barbecue Chicken Delight, Mexican Delight, Veggie Delight, la Boricua, nuestra Burger Pizza y nuestra Cheeseburger Pizza, y muchas más. También tenemos los Palazzo Sampler, los Chicken Strips, Mozzarella Sticks, y mucho más. Tenemos combo de almuerzo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Se pueden comunicar en Atorrey al 296-9656 y en Carolina al 710-7999. ¡Gracias!